En exclusiva Marlena y Favela se queda sin trabajo y la reemplazan por una total desconocida con muchos años menos que la gata salvaje Entérate que es lo que está pasando el día de hoy en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito para que te enteres de todo pero todo lo que está pasando con la faranguila de México El día de hoy estaremos hablando de una de las cosas que hizo Televisa últimamente en contra de una de nuestras queridísimas actrices mexicanas Marlene Favela Marlene Favela para los que no la conocen pues esta señorita debutó hace algunos años como la gata salvaje Esta novela que trascendió las barreras internacionales y se posicionó como la número uno casi que en todo Latinoamérica Definitivamente después de ver la actuación que hizo Marlene Favela en esta novela le abrió múltiples puertas en el mundo del espectáculo Ella a sus siguientes años trabajó en proyectos como Amor y Poder y por supuesto la catapultaron a la fama Sin embargo el día de hoy Marlene Favela ya tiene 42 años y hay personas que siguen pendientes de trabajar con ella Uno de los más recientes proyectos que se estarán dando a través de la cadena de televisión Televisa Pues es uno de la productora Carmen Armendariz Quien estaría haciendo un proyecto que se llama Si te acuerdas de mí En este proyecto comenzaron los castings en plena crisis sanitaria en ese instante donde todo el mundo se encontraba pues en confinamiento Para este casting llamaron solo a personas que ya conocían y conocían su trabajo y confiarían en que serían pues unos buenos prospectos para liderar este proyecto Entre los protagonistas pues ya tendrían a Gabriel Soto y por supuesto tendrían que buscar a alguien quien le hiciera de pareja a Gabriel Soto Para este personaje figuraba rotundamente pues la mismísima Marlene Favela Ella fue llamada diferente casting de hecho En ese momento hubo periodistas que se le quisieron acercar a esta mujer para preguntarle acerca del proyecto y también de su situación sentimental ya que se estaría divorciando Sin embargo el punto contundente de todo esto amigos es que Marlene fue una de las más sonadas para protagonizar Si te acuerdas de mí Este proyecto iba a comenzar su rodaje a principios de agosto pero resulta que un mes antes a Marlene no la llamaron A Marlene no le dijeron nada y este proyecto a un mes de comenzar su rodaje pues ni siquiera tenía a la protagonista Entonces que era lo que estaba pasando aquí Resulta pues que contrataron a alguien totalmente desconocida o mejor dicho que no tiene la misma trayectoria de Marlene Y es que para este proyecto contrataron a una chica de 34 años que se llama Fátima Molina Ella pues ha debutado en diferentes telenovelas y también en el cine sin embargo no es tan conocida No tiene tanta fama como la que tiene Marlene Favela Esto definitivamente es una noticia bastante contundente Porque realmente porque tomar esa decisión de echar a un lado a una persona con la trayectoria Y la belleza y la profesionalidad que tiene Marlene Favela por alguien Quien es totalmente desconocida en los medios de comunicación a pesar de que tenga su poca trayectoria Pues no se compara con el trabajo que ha hecho la mismísima actriz mexicana Favela Así que amigos pues esta mujer ya se pronunció al respecto Ella segurísimo que comenzaron los rodajes de Si te acuerdas de mi Fátima Molina compartió que estaría tomando pues clases de motociclín Ya que su personaje Vera pues evidentemente es una chica muy diferente a lo que es ella Es arriesgada, es fuerte, sin embargo la mismísima Fátima Molina compartió un comentario De que se necesitan personajes como el de Vera para darle un empujón y empoderar a las mujeres De hecho para cerrar este video ella nos comentó lo siguiente Es importante ver a las mujeres como Vera en la televisión Porque no estamos acostumbrados a ver a una mexicana fuerte y ser humano Que así como sabe amar también puede llegar a odiar Es un personaje revolucionario y en estos tiempos que es tan importante mostrar Que es necesario que tienes equilibrio en los trabajos y entre hombres y mujeres Así como lo estás escuchando Vera sería el personaje interpretado por Fátima Molina Y el cual se le fue de las manos a Marlene Favela Los leo acá abajo en los comentarios No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te gustó ¡Suscríbete al canal! Gracias.